Bien, pues, bienvenidos a un nuevo capítulo de las aventuras de Marius. Decidí, este, siempre si, creo que si nos vamos a unir al grupo de mercenarios que nos estaba pidiendo un noble, está bien, o sea, el chiste es jugar, ¿no? Y que vean, que vean que es ser un mercenario en Modern Blade. Antes de eso, pues, recordemos que habíamos reclutado a este que se llama Baeshtur. Lo vamos a subir hacia acá y le vamos a cambiar, este, pues, cosas, ¿no? Que tiene sus habilidades, aquí están. Bueno, pero vamos a ir al equipamiento, vamos a ver qué tiene, 22, 14, bueno, este traje no le sirve. Las hachas no tiene tanta habilidad, ni esto tampoco. Entonces, lo que le podríamos poner, el sarco nómada está bien, le vamos a tener que dar algo, pues, algo nuestro, el arco nómada, las flechas sentadas para que, pues, se defienda un poco. Nuestras botas son, este, son, son peores que las de él, entonces lo vamos a dejar así. Y nosotros nos vamos a quedar nada más con, pues, con esto, porque ya no podemos hacer más. Tenemos una jabalina, el hacha y me voy a poner aquí, pues, las, por cualquier cosa, ¿no? La espada corta. Bien, y ahora también, este, aquí me estoy dando cuenta que tengo, tengo para subir de nivel, entonces nos vamos a subir de nivel. Vamos, como ahorita nos va a tocar, este, pues, ir a pelear, necesitamos aumentar habilidades personales, en este caso vamos a tratar de aumentar nuestras habilidades de lanzamiento para poder agarrar todas las otras jabalinas, porque, pues, ya le dimos a ese wey más, a Bajestur le dimos, este, nuestro arco, entonces vamos a intentar eso, pero también necesito atletismo, porque entonces eso va a ser importantísimo si vamos a pelear. Entonces, vamos a ver, vamos a aumentar una en lanzamiento y vamos a aumentar otro en atletismo. Muy bien. Y armas arrojadizas y armas de dos manos. Armas arrojadizas vamos a aumentar. Y bueno, ya no nos queda otra más que esto. Y ya está. Bueno, entonces vamos a regresar con el señor este, que es un noble, vamos a decirle que sí aceptamos ser mercenarios. A ver si nos, si nos acepta, no, claro. A ver. Ah, miren, nos da otra misión, entonces, este, nos pide que quiere enviar una carta al Emir Amezan del Sultanato Sarrani, que debe estar ahora en Amerrat. La carta debe llegarle en el plazo de 40 días, entonces, pues nos vamos a regresar al Sultanato, dejamos la carta, y listo. Nos iremos, este, pues, vamos a seguir el plan original. Ya no nos vamos a unir, porque ya no nos ofreció lo de ser mercenarios. Entonces, le vamos a aceptar la misión. Y... Nos vamos al Sultanato de regreso. Es preciso recordarles que... Nos vamos a ir primero a Charis, para ver si encontramos tratantes de esclavos. Porque tenemos, este... Pues tenemos siete esclavos, por eso aparece ese número siete ahí al lado de nuestro número. Recuerdo que voy caminando a petición de Chuchul. Que, pues, dijo que... Que, ¿por qué siempre a caballo? Bueno, les dije que el juego se llama Mountain Blades, por algo, ¿no? Es obvio. Pero, bueno, le insistió que quería ver, este... Lo de las batallas y eso, caminando. Entonces, pues, preferí, ahorita, en lo que conoce del mundo, pues, andar así, a pie. Y, bueno, ahorita que lleguemos a Charis, vamos a ver si encontramos tratantes de esclavos. Y, de una vez, también les comento que si veo un bardo, o sea, uno de estos cantantes, también le voy a decir que me enseñe dos, tres canciones, porque eso es parte también de lo que sería nuestro plan para... Para lo de llegar a ser reyes. Reyes, perdón, reyes. Y también, este, tengo que aumentar, este, la habilidad de persuasión. Ya verán. Vamos a ir poco a poco. Primero vamos a llegar a Charis. Ok, necesito también urgentemente vender a estos esclavos porque ya casi no tengo dinero. Me queda para una semana nada más. A ver, la misión es... Perdón. La misión es, este, es entregar el mensaje del Emir Amezan. Vamos a ver si hay un tratante de esclavos. No, pero está un nuevo compañero. Creo que vamos a contratarlo. Es un muy bueno, muy buen elemento de Xavi. Entonces vamos a ver si tenemos espacio primero que nada. Vamos a ver, a ver si hay espacio en nuestro grupo. 49, 49. Entonces vamos a mandar a Alayen. Entonces hicimos que abandonar el grupo para que nos fuera, fuera a hablar sobre nosotros a otras tierras. Y entramos a la taberna. Y en la taberna vamos a contratar a Deshavi. Y genial, ya tenemos otro compañero. Pero todavía necesitamos dinero. Estamos más o menos en los 500 semanales. Esta de Xavi es un muy buen soldado. Entonces vamos a irle también aumentando cosillas. Vamos a ver ahorita qué tiene. Si le podemos aumentar algo. Los zapatos. Los zapatos. La vestimenta está bien, entre comillas, dentro de lo que cabe. Vamos a poner una espada corta para que se defienda un poco. Nosotros nos quedamos más con el H y la jabalina. Y bueno, ahora sí nos vamos a... Nos vamos ahora a otro lugar grande. Tiene que ser si encontramos en el camino bandidos, pues nos vamos a tratar de... Nos vamos hacia Don Cuba. Le lleva un caballo. Emir Vililla. A ver cómo se llama. Emir Jamesa. Es el que estoy buscando. Tenemos que entregarle una carta que nos encargó un conde o algo así del reino de Rodok. Entonces vamos a entregar la carta y ya nos regresamos al reino de Rodok. A ver si nos vuelven a ofrecer esto de unirnos con mercenarios. Vamos a ver qué pasa. Una emboscada. Una emboscada. Alguien me tendió una emboscada. No sé quién fue. Pero alguien me tendió una emboscada. Allá hay uno. Allá hay uno. Allá hay uno. Allá hay uno. Un traidor. Bueno, pues ya pasó la emboscada. Vamos a ver. Vamos a ver en la taberna un tratante de esclavos, un bardo errante, un viajero. Vamos a pedirle a Eduardo que nos enseñe una canción. Aquí nos habla de cómo es lo de las bodas, los casamientos. En los casamientos en general hay en cada día, pues obviamente aquí vienen preguntas de cómo haría un pretendiente para conocer una dama. Yo las voy poniendo. Y ya ustedes le ponen pausa. Y ya ustedes le ponen pausa, ¿no? Y la leen. Todo lo que sería el cortejo, ¿no? Pues el chiste que es parte de lo que vamos a hacer, pues es enamorar a una noble y casarnos con ella para poder tratar de acceder, ¿no? ¿Dónde están las mujeres nobles? Realmente no podemos enamorar a las esposas, tenemos que enamorar a las hijas. Entonces, ya que, ya que, que hagamos, que podemos empezar, pues diciéndoles, este, pues un poema, ¿no? Entonces, vamos a ver. Él nos va a enseñar un poema así medio ñoño. Entonces hay damas a las que sí les va a gustar y otras a las que no, ¿no? Entonces vamos a ver dependiendo qué es, cómo veamos la cosa, vamos a decir ese poema o no. Entonces ya está, nos cobra 300 denares, o sea, nos urge encontrar, este, pues el tratante de esclavos porque si no no vamos a tener dinero la siguiente semana. Listo. Vámonos. Puedo salir ya. Ok. Aquí está Amerad, que es donde nos dijeron que antes estaba... Aquí estaba el de la misión. El emir, no sé qué. Aquí le vamos a ir a dejar la carta del conde, no sé qué. De que era del reino de Rodok, ¿no? A ver si nos... Si agarramos un grupo de bandidos, igual, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Emir Amesan. A ver. Emir de Yul. Emir Amesan. Listo. Entregamos la carta. Ya está, cumplimos con la misión. Nos vamos a ir a Amerad nada más porque ya estamos cerca y vamos a ver si hay otro tratante de esclavos. Si no, nos vamos a tener que quedar tantito matando ladrones y eso. Necesitamos conseguir dinero para pagar a nuestras tropas. Nos queda una semana. Bardo. Ahí está un tratante de esclavos. Bien, pues con esto ya nos podemos regresar tranquilamente al reino de Rodok. Vamos a ver si llevamos comida suficiente. Eh, no estaría mal comprar algo de comida. Lo compraremos ya en Durkuba. Bueno, nos podemos incluso, nos vamos a pasar a Durkuba a comprar la comida y nos vamos a subir hacia, hacia el reino de Swadia de una vez porque pues ya pasamos, ya fuimos al reino de Rodok. Ya, para no dar tanta vuelta y así vamos a poder regresar más rápido al menos ya vieron, ya vieron el reino de Rodok. Vamos a ir al mercado, vamos a comprar comida. En este caso creo que nada más sería Pan, es casi lo mismo que llevamos. No, pues vamos a dejarlo así. Vámonos entonces ya ahora sí a Swadia y ya una vez pasado Swadia, nos vamos a ir a la capital, aquí a Dirim. No sé si es la capital, creo que no, creo que la capital es Praven. Pero nos vamos a ir a Dirim. Ahí vamos. Si nos topamos un grupo de bandidos, pues nos vamos a hacer frente. Eso que se ve, pues son llamas de que hay, no sé si hay una guerra o al plano hay una guerra. Creo que va a ser este, el sultanato contra quien sabe quién. Miren, Dirim está bajo asedio de hecho. Vamos a ver quién está peleando. Ah, miren, aquí está Halmar, ¿no? Que es una capital del canato de Kherjit. Vamos a ver si alcanzamos estos bandidos del desierto, si no se nos van. Fíjense, ahorita el canato está en guerra con el reino de Bajir. Bueno, vamos a ver a Dirim ya, porque esos vueltos ya se fueron muy lejos. Vamos a Dirim. Vamos a Dirim. Les recuerdo de Dirim, nos vamos a el reino de Bajir otra vez. Ya dimos la supuesta vuelta, así, al mundo. Y ahorita, pues, hay una guerra con el canato de Kherjit. Vamos a fregar estos saqueadores que están aquí para sacar algo de dinero. Ok, van a venir yo acá. Ahí vienen. Son X, ¿eh? Un grupo de ladrones cualquiera. Los arqueros van a empezar a disparar a nuestros arqueros. Es muy probable que con los puros arqueros maten unos tres o dos, cuando menos. Y ahí vienen ya. Me empezaron a tirar cosas. ¿Puedes decir que no me puedes mirar? ¿Puedes construir un barco? ¿Puedes construir un barco? No, 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 no no tenemos este tenemos ahorita espacio lástima porque es muy muy bueno entonces vamos a ver si hay algo o sea un soldado de a pie va a elegir lo vamos a soltar y nos vamos a quedar con este cada vez que es como caza recompensas y van también aumentando de nivel y todo muy bueno y tenemos cuatro prisioneros y tres más o sea siete prisioneros hecho aquí hay cosas que ahorita nos van a servir porque creo que va esto casi no trae nada esto ya lo venderemos los sombreritos si nos van a servir vamos a buscarlos a dar sombreros ahorita repartir sombreros para acá una espada corta bueno le podemos poner una ballesta de casa pero no tiene ahorita necesitamos comprar o conseguirle unos virotes porque no tiene que con que ocuparla nada más para que se vea más armado acá me voy a poner un garrote con pinchos ya está esto lo vamos a vender bueno pues aquí hay un noble de suadía entonces ahorita vamos a ir más bien con deberás con de regas vamos a irnos hacia dirim entonces vamos a ir a a conocer al maestro de la de la cofradía tenemos que encontrarlo primero ahí hay alguien pero no sé si se vea que son los comerciantes hasta la taberna esto es suadía creo que ya de hecho fue el primer reino que habíamos visto pero esto es como el medieval clásico europeo de lo que sería Francia un poco aquí está ya lo conocimos y nos vamos a la taberna nada más nada más para ver si no hay un tratante de esclavo miren este es otro miembro de de los compañeros entonces vamos a despedir a otro mediciano suadía no pues ni modo otro soldado de a pie va a elegir lo vamos a despedir y vamos a la taberna y aquí vamos a contratar a Cleti le ponen pausa para ver la historia 200 denares nos salimos la vamos a acomodar acá los voy acomodando en el orden con el que me los fui encontrando bueno y aquí bueno como está bastante el personaje bastante débil le vamos a poner cosas miren esta tiene mucha capacidad para arrojar entonces listo le pusimos dos dos este armas arrojadizas le pusimos ya dos una especie de mazo y vamos a cambiarle esto vamos a ponerle algo más que la proteja más 13 7 y ya le dimos hasta nuestro sombrero entonces nos vamos a caer con un gorro así como como los de como se llama plaza sésamo el wey del basurero y ya está y ahora nos vamos a el castillo para hablar con un noble que nos encargue de alguna misión este es un noble no sé un noble de suadía es muy altanero entonces la chingada esta es la madre de Lady Tivan por ejemplo esa es Lady Tivan nos podríamos caer con ella si la corteja y este es el conde Regas vamos a decirle que nos encargue de una misión en pocas palabras nos está este nos está pidiendo que matemos a alguien el problema es que si lo matamos si cumplimos esa misión y lo matamos no sé si nuestro grupo se se vaya a enojar porque en nuestro grupo hay gente pues de alineamiento bueno y aparte pues se van a quejar van a empezar las quejas y puede empezar así como una desbandada y como habíamos dicho que íbamos así a tipo Don Quijote actuando de buenos faciendo y desfaciendo en tuertos como diría Don Quijote pues le vamos a decir que no miren ya teníamos mala relación por si entonces pues ya chingues nos desuade y nos vamos a Reyvadín de regreso al reino de Bajir y ahora si vamos a comenzar la carrera para para convertirnos en reyes nada más vamos a ver la siguiente misión y hasta aquí vamos a dejar este gameplay espero que les haya que les haya gustado este al menos ya ya dimos la vuelta ¿no? por todo el mapa de hecho creo que nos nos hizo falta creo que nos hizo falta el reino del norte pero bueno lo conoceremos en su momento si es eso ¿no? si es que ya estamos por acá cerca de Reyvadín acá vamos y ya vamos a a nuestra primera misión ya para empezar nuestra carrera para convertirnos en reyes lo que sí es que en el reino de Suadia no nos quieren en algún momento vamos a entrar en guerra con ellos primero la taberna a ver si hay algún tratante de esclavos no hay ahora si nos vamos al castillo no está el rey tampoco vamos a tener que ir a buscar al rey hay uno ahí que se llama Voyer Abelgaro vamos a este vamos a preguntarle donde está el rey el rey Yaroglek está cerca del castillo Dramuk y te va a entrar vamos a ver donde está el castillo Dramuk y te va a entrar aquí está o sea el rey está hacia acá entonces vamos a buscar vamos a buscar al rey este es el rey vamos a unirnos al rey vamos a preguntarle a ver si nos nos vamos a preguntarle si hay algo que quiera que hagamos y nos quedaremos y vamos a hacerlo y ya después terminaremos el gameplay de hoy ok otra carta pero es enviarla a alguien del canato de Kerjit que debe estar en el castillo Unusdak llevemos 40 días vamos a decirle que sí obviamente castillo aquí está castillo Unusdak vamos vamos a pasar por Halmark Halmark digo Halmark ni que fuera el canal bueno vamos a pasarnos por Halmark a ver si a Halmark vamos a tratar de vender a esos whisky vamos a ir cigarrito si no pues aunque sea vamos a vender algunas cosas de las que tenemos parte de lo de la historia de Bajestur vamos a la taberna bueno aquí hay otro compañero pero pues ya me estoy quedando aquí está tratante de esclavos vamos a ver saqueadores y iglesianos ok esto vamos a contratar no tenemos otra vamos a ver si necesitamos estos vamos a tener por montones entonces vamos a contratar y así unir vamos a ponerle algunas cosillas si fijan ya tenemos un montón de compañeros pues esta si no tiene casi nada Polainas más 3 Polainas más 3 6 2 12 7 no le podemos poner mucho nosotros también no tenemos ya mucho pues ya está 8 ok ok vamos a vender nuestras cosas aquí en el mercado y nos vamos al castillo Urushtak y ya cumpliendo esta misión pues ya nos ¿te? Artímener ah dice que Kleti la muchacha que contratamos es un peligro para el grupo entonces le vamos a poner que que no se meta con ella generalmente eso de decirle que no se meta con ella ah si lo siento mucho no le gusta que que nos queramos convertir en rape sino pues que se vaya a la chinga a ver a ver noyan urumuda bueno espero que no se haya movido ahí está ahí está entregamos la carta y nos regresamos muy bien señoras y bueno aquí vamos a dejar el gameplay de hoy ahorita nos vamos a regresar al aquí al reino de Baehir y este y pues vamos a continuar nuestro camino para ser rey espero que les haya gustado y saludos que no se haya gustado